El Dios que en Cristo, el Crucificado, nos invita a cargar con la propia cada día esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que estén aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Con preguntas muy fuertes nos lleva a la interpelación, hoy en esta sociedad tan consumista, tan individualista, en un contraste profundo con los valores evangélicos, y sobre todo con lo que predicó y vivió en su tiempo, nuestro querido San Alberto Hurtado. En este mes de la solidaridad deberían preguntarnos nosotros. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve acumular riquezas? Por eso, pidamos al Señor el reconocimiento de lo que significa la cruz. Nosotros, discípulos del Maestro, estamos llamados a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a todo tipo de apegos, y cargar con la cruz de la humildad, y cargar con una cruz que inclusive a veces sea la de otro Cristo. Y así como lo hizo la Verónica o el Sireneo para con Jesús en aquello camino de la cruz, nosotros también estamos dispuestos, en otros días crucis, a solidarizarnos con las cruces de los demás. A este Dios generoso, que murió por todos, que nos invita a tomar la cruz de cada día, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.